Música Muchas gracias por mantenerse con nosotros, continuamos con las informaciones. Es normal que los padres se preocupen por el bienestar de sus hijos y por todo lo que ellos involucra. Los hijos, dependiendo de la edad, muchas veces no tienen la capacidad de elegir correctamente a sus amigos, producto de la inmadurez y pueden tener amigos sin sus mismos valores o que tengan comportamientos de riesgo y esto puede hasta poner en peligro la vida de los hijos. Esta situación es muy común en la adolescencia, por lo que los padres se sienten impotentes cuando no saben cómo manejar esta situación. A través de la Expuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. En ocasiones recibo a los amigos de mi hijo en la casa. Vienen a hacer trabajos del colegio y otras veces a jugar videojuegos. Son adolescentes de 16 años igual que él, pero fuman, beben alcohol y salen a fiestas hasta muy tarde. Algunos han hablado que están teniendo relaciones sexuales. No le he dicho nada a mi hijo, pero no me gustan esos amigos para él. ¿Qué hago? Se encuentra en nuestros estudios la psicóloga Ruth Castillo para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Licenciada Castillo, ¿qué deben hacer los padres si no les gustan los amigos de sus hijos? Ya vimos el caso que acabamos de relatar de una señora que nos escribe con su adolescente de 16 años que tiene amigos con unos comportamientos un poco riesgosos. ¿Qué usted nos dice? Bueno, Laini, mira, realmente en primer lugar, cuando los padres ya tienen esta preocupación de que no les gustan los amigos de sus hijos, en primer lugar deben hacerse algunas cuestiones o cuestionarse más bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que realmente yo le estoy cimentando a mis hijos? ¿Qué están arraigados? ¿Están en ellos? O si yo le estoy dando esas herramientas efectivas para ello poder saber elegir, para ello saber lo que le funciona y lo que no le funciona. Entonces, más bien es como que, más que la preocupación por el amigo, es más bien saber qué es lo que está faltando en mi hijo que está acudiendo a ese círculo de amigos. En este caso, por ejemplo, con el caso que plantea, es muy bueno especificar aquí, o sea, por lo menos en este caso ya los amigos van a la casa de tus hijos y tú puedes darte cuenta y puedes ver en este sentido de que de acuerdo a los valores que tú estás criando a tu hijo no es por ahí donde tú lo quieres llevar. Pero sí también hay algo aquí bien particular que tú debes entonces empezar a cuestionarte el por qué tu hijo está en ese círculo de amigos. Entonces, muchas veces vemos que los adolescentes normalmente en este caso caen en ese círculo de las drogas, del sexo a temprana edad, de los vicios. Pero entonces Ruth, en el caso, escúzame que te interrumpa, lo recomendable es entonces prohibir que no se junten con esos amigos porque ahí es que está el asunto. ¿Sabes que cuando le prohíbes algo a un adolescente le estás diciendo un metamesaje? A ellos le atraen mucho las prohibiciones y lo hacen solamente para retar a los padres. Entonces, ¿qué puede hacer? Porque ahí es que estamos. ¿Cómo podemos manejar esta situación en el caso de que tus amigos ya son personas que están en el círculo de tus hijos? Así es. Mira, aquí realmente no es enfocarse en prohibirlo porque así como tú dices, puedes generar también una lucha de poder entre padres e hijos. Es en primer lugar tú poder abrir ese canal de comunicación efectivo y tú poderles hablar a tu hijo el por qué quizás esas amistades que tienen no son de gran influencia positiva para su hijo. Entonces, más bien es como empezar a canalizar por esa parte. Pero realmente nunca como prohibirla. Porque obviamente aquí tú como padre lo que tienes que preocuparte mayormente siempre es en tu poder enseñarles a ellos esas herramientas efectivas para que ellos realmente sepan elegir lo que les funciona y lo que no les funciona. Y es importante, mira, en jornada nosotros lo hablamos mucho con los adolescentes. Es importante mostrarles a ellos que no todo el mundo es amigo. Hay amigos de Coro, hay amigos de Bonche, que son amigos que no están ahí cuando se presentan los problemas, cuando hay una situación de depresión, cuando necesito a alguien con quien hablar. Esos amigos no están ahí. Entonces, hay que enseñarlos a que es importante que tengan amigos reales, que puedan decir, tengo 10 años siendo tu amigo y son personas que realmente se apoyan. Entonces, eso es vital. Pero hay padres que dicen, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que elija buenos amigos? Entonces, ya ahí es algo que nosotros sí podemos ayudar a nuestros hijos con nuestros mismos valores. No sé qué me dices. Sí, claro que sí. Y exactamente, ahí entra mucho la parte de los valores. Porque sí es muy bueno que desde pequeños tú le enseñes a tus hijos cómo elegir esas amistades. Y realmente así como tú dices, o sea, no todas las personas que están a tu lado son amistades. Entonces, sí también poderle enseñar cuando un amigo es de mala influencia para tus hijos. O sea, enseñarles esa parte. Porque hay algo bien importante aquí, es que tú como padre no siempre vas a estar con tus hijos. Entonces, la parte fundamental es tú estar bien claro en esos valores que tú le estás transmitiendo a tus hijos y esa parte de que ellos puedan también saber elegir entre ellos. Porque ahora tú lo puedes manejar cuando están en adolescente o cuando están en la edad de la infancia, pero más adelante no podrás manejarlo. Ruth, y qué bueno que pones ese punto porque ahora mismo con las redes sociales se nos está haciendo cada vez más difícil el asunto porque ellos hacen amigos a diario, personas que están inclusive lejos de ellos mismos y que nosotros como padres no podemos, no podemos bajo ninguna circunstancia conocerlos. Sí. Porque son amistades que se hacen muy rápido. Hay muchos padres que nos han escrito y nos dicen que ellos prefieren o que han utilizado la alternativa de cambiarlos de colegio o de mudarse de casa para que corten esas amistades. ¿Consideras que esto es apropiado? Mira, yo considero que realmente no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el que tú te mudes o el que cambies a tu hijo de colegio, eso no te va a garantizar a ti que en el lugar donde estés nuevamente vas a encontrar amigos sin malas influencias. Entonces aquí es como tú poder manejar ese tema que donde quiera que tu hijo se encuentre, él sepa y ella sepa saber distinguir entre las buenas influencias y las malas influencias y de que si está en un entorno, por ejemplo en el colegio que obviamente son las personas que tiene a su lado, que él sepa si realmente cae o no cae en esos quizás malas influencias en el entorno en que está. Entonces ahí entro nuevamente en la parte, aquí tú como padre lo que debes siempre tratar es de poder cimentar esos buenos valores en tus hijos y poderle darle esas herramientas a tus hijos de que ellos también sepan elegir en qué camino están. Y ya para irnos Ruth, la parte que realmente me gustaría que pudiéramos analizar es ¿qué hacemos cuando ya esos amigos están en problemas legales? Estamos hablando de que están en pandillas, de que están en drogas, de que están en situaciones de muy riesgo que puede inclusive hasta poner en peligro su vida. Entonces ya ahí no estamos hablando de una conversación, ahí tenemos que tomar medidas drásticas porque estamos hablando de ligas mayores. En este caso se recomienda buscar ayuda profesional y que podamos de alguna forma también involucrar la parte legal para que podamos erradicar o eliminar esa amistad de una forma radical. ¿Qué nos dices? Claro que sí, mira, ya aquí cuando atenta contra la vida de tu hijo, ya aquí cuando atenta contra los valores, contra la integridad de tu hijo, sí y el hijo por ejemplo no quiere dejar estas amistades, pues claro que sí, sí vale de que tú busques apoyo de un especialista, apoyo profesional y también la manera de que empiece a trabajar con tus hijos porque aquí hay algo muy importante de que cuando tus hijos se empiezan a involucrar con estos tipos de amistades en este círculo ya que realmente afectan a su vida, hay algo en el joven que no está siendo bien cimentado, entonces la parte también de la autoestima, la parte de la valía y sí se vale entonces de que sí busques ese apoyo profesional de manera que te apoya a ti como padre y como familia, abrir también ese canal de comunicación y también trabajar directamente con el niño. Y también entiendo Ruth que la parte, eso que tocaste, la parte de la autoestima es vital porque cuando vemos chicos que se están juntando con personas que lamentablemente no tienen los mismos valores y que lo que buscan es llamar la atención, que están los adolescentes que están fumando, que están bebiendo, que están como decimos nosotros en una situación de efervescencia negativa. Vemos que son adolescentes que están bien, no están muy bien de autoestima y antes de irnos quisiéramos que tú le hables de eso a los padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan mejorar su autoestima? Claro que sí. Mira, hay cuatro fundamentos en el joven, o sea, se fundamentan sobre todo en la parte de la infancia desde los cero hasta los siete años y obviamente también se trabaja en la adolescencia que son la confianza, la valía, la conexión y la pasión. Estos cuatro fundamentos deben de estar bien cimentados en tus hijos para que realmente no caigan en estos tipos de amistades, en este tipo de peligro en la sociedad. Y si realmente tu poder cada día ir nutriendo esa base de la valía en el ser humano. Mira, hay algo que tú dijiste, normalmente cuando los jóvenes caen en este tipo de amistades, muchas veces lo hacen para llamar la atención a los padres y cuando quieren llamar la atención de los padres es porque hay algo que le está faltando. Muchas veces es porque en esos grupos si lo aceptan, en esos grupos si tienen la atención, en esos grupos si los escuchan. Entonces como que están buscando algo que no lo tienen en su casa y lo están buscando fuera. Entonces ahí los padres también tienen que tener mucha atención en el joven. O sea, ¿qué está pasando en mi hijo que está buscando esas cosas afuera? Exacto. Y que no la tengo aquí en la casa. Y no solamente eso, también la parte de si el chico se siente que es el malo, que es el que fuñe, que es el que todo el mundo ataca porque no saca buenas notas, se pone el disfraz de malo y busca amigos malos. Así es. Porque todo depende de cómo me siento. Claro que sí. O sea que tenemos como familia que evaluar cuando vemos amigos, tenemos que también evaluar cómo nosotros estamos comunicándonos con nuestros hijos. Totalmente. Así es. Muchísimas gracias Ruth. De verdad que ha sido un honor tenerte en el programa. Apreciamos que hayas venido a ayudarnos. Muchas gracias. Los gritos y amenazas tienen poco efecto en la adolescencia. Conversar tranquilamente y hacer que tu hijo entienda que la amistad es mucho más que diversión y que reírse y que los amigos reales nunca nos harían algo que nos afecte. Es una buena forma para que tu hijo reflexione y piense sobre sus amistades. Si consideras que solo no puedes, pues busca ayuda profesional que te ayude a manejar la situación y así evitar que tu hijo acabe perjudicándose a sí mismo. Con esta información me despido con la esperanza de que nos volvamos a encontrar aquí en Respuestas en 30 Minutos. No olviden entrar a nuestra página web respuestas.com para que se informen y puedan leer todos los artículos especializados en educación sexual que hemos subido hasta el momento. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Se despide cordialmente el Line Félix. Hasta la próxima.